10 caballos comportándose muy raro. Los perros y los gatos son probablemente los amigos más cercanos y conocidos del ser humano. Sin embargo, hay muchas otras especies que con el pasar de los milenios han formado un fuerte vínculo con los humanos y nos han ayudado en muchos aspectos. Los caballos, por ejemplo, han demostrado ser muy inteligentes, son sensibles, graciosos e incluso empáticos con nosotros. Y gracias a esto, los caballos que verás hoy te dejarán una visión mucho más amplia de todo lo que pueden llegar a ser. Es por eso que en este nuevo top de top 10 mejores te vamos a traer 10 caballos comportándose de una forma poco usual. No te imaginas lo que verás en el puesto número 2. Comencemos. Número 10. Potro confundido. ¿Alguna vez te has preguntado si los animales que ven imágenes pueden llegar a confundirse? Bueno, lo que le pasó a este tierno caballo es la prueba de que esto sí puede pasar. Este conmovedor momento se vivió en Coinbatore, India. En el año 2022, este potrillo vio una imagen de un caballo en la decoración de esta unidad del transporte público y se acercó creyendo que era uno más de su propia especie. Hay quienes aseguran que el potrillo creía que el caballo de la imagen se trataba de su propia madre. Esto explicaría la actitud del caballo de acercarse a ella a pesar de que el autobús siempre se alejaba. En las imágenes podemos ver cómo el animal persigue el autobús insistentemente para no alejarse ni un centímetro de la pintura. Sea lo que sea que haya pensado el animal, puesto que la fotografía o pintura del caballo en el autobús era de tamaño real, no es de sorprenderse que el potrillo haya podido confundirse al ver la imagen. Esperemos que el potrillo esté bien y haya encontrado a su verdadera madre después de esto. 9. Caballo probador de orejas. Durante una entrevista para la televisión chilena en un establo, el granjero a cargo de estos animales estaba hablando de cuál era la razón por la que todos sus caballos eran tan tranquilos y educados, hasta que uno de ellos decidió dejarlo mal parado. Sin duda, este amigo quería un poco de la atención de las cámaras y mientras tenía lugar la entrevista, empezó a molestar a uno de los camarógrafos que estaba trabajando mordiendo la oreja. El camarógrafo parecía estar muy tranquilo con la situación, puesto que solo se limitó a tratar de mover un poco su cabeza para tratar de que el caballo lo dejara tranquilo. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes y el caballo siguió haciendo de las suyas. Al camarógrafo no le quedó otra que aceptar su cruel destino, así que solo se rió al respecto. Pero ¡hey! Algo que es digno de reconocer es que mientras todo esto pasaba, él se mantuvo firme y siguió grabando y cumpliendo con su trabajo. 8. Amor de caballos hermanos. En la India, el trabajo codo a codo con animales se ve en todas partes y uno de estos ejemplos es el trabajo con caballos. Comúnmente se pueden ver a caballos por las calles de las ciudades y pueblos llevando medicinas, alimentos, herramientas o cualquier otro producto. Esta situación no sería un problema si se tuviera más cuidado con estos animales, pero lamentablemente las cosas no siempre son así. Los caballos suelen ser tratados como una mercancía más y en el momento que por diferentes razones pierden su vida útil, solo son reemplazados en la línea de trabajo sin tapujos. Por todo esto, es muy común ver caballos abandonados en las calles de la India que suelen estar hambrientos y enfermos hasta que fallecen. Pero dejémonos de cosas tristes. La razón por la que te contamos esto es porque debemos hablar de uno de los mejores ejemplos de amor en el mundo animal que jamás hayas visto. Este caballo fue encontrado abandonado, estaba muy enfermo y ya prácticamente no se podía ni siquiera poner de pie. Afortunadamente, un equipo de veterinarios lo rescató y se lo llevaron en una ambulancia para sanar sus heridas. Para sorpresa de todas estas personas, el caballo no estaba solo. Cuando iban en la ambulancia, se percataron de que un caballo perseguía incansablemente el vehículo donde transportaban al caballo herido. Como bien pudieron suponer, se trataba de un amigo del caballo enfermo, quien al estar preocupado por su compañero, lo siguió hasta el cansancio para asegurarse de que estuviera bien. Afortunadamente, el caballo logró llegar al destino junto con su compañero herido, donde también fue atendido y alimentado por los veterinarios. Algunas personas de la localidad de donde fueron rescatados los caballos aseguraron que estos animales se habían criado juntos desde pequeños, por lo que eran considerados hermanos. 7. Caballo amante de los ciclistas. Un caballo se coló en una carrera de ciclismo en Francia en 1997, en un incidente que se convirtió en un momento icónico en la historia del deporte. El incidente ocurrió en la primera etapa del Criterium International, una carrera de tres etapas celebrada en el sur de Francia. El caballo, un pura sangre llamado Fraud, se escapó de un campo cercano y se precipitó a la carretera, justo en medio de la carrera. Los ciclistas se sorprendieron al ver al caballo y tuvieron que esquivarlo para evitar una colisión. El caballo, por su parte, parecía disfrutar de la atención y siguió en la carrera durante varios kilómetros, como si fuera un ciclista más. La visión fue tan fascinante que cuatro años más tarde, el director de cine Jean-Pierre Ginette insertó las imágenes en su película Amélie. Ahora un clásico de culto del cine francés, en los años siguientes, varios otros animales de granja se hicieron famosos con apariciones en otras carreras de ciclismo. Sin número 6. Caballos de compras. Esta chica estaba trabajando en su bodega y fue visitada por dos clientes inesperados. El hecho ocurrió en Córdoba, barrio Carrara de Horizonte, en Argentina. En el año 2022, la chica estaba atendiendo a un hombre que entró a su tienda a comprar algunos alimentos cuando un caballo apareció repentinamente. Apenas el caballo apareció en la escena, el hombre, que acababa de llegar, le aclaró entre risas a la cajera que el animal no era de su propiedad y le comentó que lo había visto pasar cerca cuando entró a la tienda. La chica, sorprendida, empezó a preguntarse cómo podría entonces sacar al caballo del establecimiento y su primer intento fue tomar un trapo que tenía cerca y empezar a batirlo frente al caballo. Para su mala suerte, este intento no surtió efecto. Por su parte, el hombre salió del establecimiento para intentar llamar al caballo por fuera del local, pero él tampoco tuvo éxito con su intento. Pero la cosa no quedó solo ahí, ya que a los pocos segundos de que el caballo entrara a la tienda, apareció otro caballo frente al local y apenas vio que su amigo estaba comiéndose las cosas de la tienda, no dudó en entrar para poder abastecerse también. No sabemos exactamente cómo acabó el gracioso episodio, pero de lo que podemos estar seguros es que estos animales se llevaron varias golosinas sabrosas al estómago. Número 5. Caballo dentista. El amor es para todos, incluso para los animales. Este caballo nos demuestra que cualquier detalle cuenta. T es un caballo que dejó impresionados a todos los presentes en su granja y nosotros en internet. Este caballo conoció a una yegua llamada Laila y no pudo evitarse del caballo más cortés de la historia. En el video podemos ver cómo T llega con un poco de alimento para que Laila lo pueda comer a gusto. La yegua toda complacida se pone a comer, mientras T agarra el fajo de hierbas en su boca. Y decían que los detallistas ya no existían. Número 4. Caballo consuela a su dueña. Este video que verás a continuación nos deja en claro que los animales no solo son capaces de demostrar cariño, sino también empatía con las personas que los rodean. En el clip se puede ver a Shania, la dueña del animal, sentada en unas escaleras con la cara llena de lágrimas. Shania es una reconocida tiktoker amante de los caballos. De repente, uno de los caballos que ella cuida se acerca a ella y con su cabeza la acerca hacia su pecho para consolarla. Shania expresó que en ese momento estaba pasando por un proceso de divorcio y que se estaba mudando de casa. Ella, que es entrenadora de caballos, dijo que siempre graba sus interacciones con sus animales para documentar su progreso. Para suerte de todos nosotros, estas bellas imágenes quedaron filmadas y podemos confirmar que los animales también tienen sentimientos. Los caballos en particular son animales sociales que forman fuertes vínculos con sus cuidadores, son capaces de entender y responder a las emociones humanas y a menudo proporcionan compañía y apoyo emocional como en este caso. Ya estamos muy cerca de conocer el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez has visto a un caballo comportarse raro. ¿Qué hizo el animal? Así sabré si te está gustando nuestro contenido y serás saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Caballo mirándose al espejo. Esta yegua llamada Georgia tuvo un encuentro con otro caballo que para su sorpresa era muy parecida a ella. El video fue compartido por su dueña, que no pudo evitar grabarla al verla confundida por su propio reflejo. Georgia estuvo un buen rato mirándose a sí misma en el espejo sin entender mucho lo que estaba sucediendo. Se acercaba y olfateaba la zona, se quedaba un rato mirando y luego se iba, para instantáneamente volver a voltear al espejo y repetir el proceso una y otra vez. Al final, la yegua sale del establo confundida o asustada luego de ver semejante belleza. Número 2. Caballo que se sienta a reflexionar. A veces cuando pasamos por un mal momento o simplemente debemos analizar algo en profundidad, es bueno tomarnos nuestro tiempo y sentarnos a reflexionar. Y parece que este caballo ha escuchado este consejo durante toda su vida. Él es Monty, un cruce de caballo de tiro irlandés de 12 años quien vive con su dueña Gemma Govier y juntos han acumulado muchos fans y likes. En su cuenta de YouTube, Monty no es un caballo común, pues tiene una forma de sentarse, digamos, un poco interesante. Monty es uno de los pocos caballos que posiblemente veas en toda tu vida que aprendió a sentarse. Esta es una costumbre que aprendió desde hace mucho tiempo y ha logrado elevar su fama por las nubes. En el video podemos ver a Monty sentado como de costumbre, posiblemente reflexionando qué es lo que quiere comer hoy. Todos deberíamos seguir el ejemplo de Monty y tomarnos nuestro tiempo para pensar en cosas importantes. 1. Caballo despide a su dueño. Este es Sereno, un caballo de raza cuarto de milla que vivía en el municipio de Cajaceiras, en el estado de Paraíba, Brasil. Era un caballo increíble y le ayudaba a su dueño Wagner Figueiredo a controlar a arrear el ganado en su granja. Wagner y Sereno eran muy cercanos, pasaban todo el tiempo juntos, trabajando en el campo o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Sereno era un compañero fiel y leal y Wagner lo adoraba. Sin embargo, el primero de enero de 2017, Wagner lamentablemente murió en un accidente de moto. Fue toda una conmoción para su familia y su hermano Wando decidió que Sereno debía estar presente en el funeral para despedir a su dueño y sobre todo a su amigo. En el video podemos ver cómo cuando el ataúd de Wagner fue subido al vehículo que lo llevaría al cementerio, Sereno se acercó y lo acarició con su cabeza. Luego empezó a relinchar de forma aguda, algo similar a un sollozo. A lo largo del recorrido de la carroza fúnebre, se podía observar al caballo inquieto y relinchando mientras caminaba junto a ella. La reacción de Sereno conmovió a todos los asistentes al funeral. Fue un momento muy emotivo y muchos consideraron que el caballo sabía que su dueño había muerto y quería despedirse de él. Después del funeral, Sereno fue cuidado por Wando, el caballo continuó viviendo con la familia de Wagner y se convirtió en un miembro querido de la familia. Sereno vivió hasta los 25 años y durante todo ese tiempo siguió siendo un fiel compañero para Wando y los demás miembros de la familia Figueiredo. Hasta aquí nuestro top, ¿qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un súper me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!